Música Hola al artículo 90, me están enviando una información, sí que estoy pendiente a esta hora de la mañana por una solicitud que habrían hecho para, a beneficio según el periódico El Día de que la Procuraduría General de la República, dice el periódico El Día la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción ha citado al ex periodotero Sammy Sosa y un hermano de este por el entramado de corrupción que dirigía Alexis Medina dice el periódico El Día que en la solicitud de medidas de coerción contra varios exfuncionarios acusados de corrupción se señala que mediante una asamblea general ordinaria de una de las empresas pueden venir conmigo, de fecha 31 de octubre del 2017 se autorizó a Samuel Peralta Sosa para que actuando en nombre de la sociedad pudiera gestionar un préstamo o línea de crédito hasta de un monto no mayor a 10 millones de dólares por parte ante el Banco del Progreso de la República Dominicana quedando autorizado para firmar cualquier documento para la adquisición de dicha facilidad y disponer de la misma según considera de acuerdo a este documento de esa misma asamblea se le otorgó poder a José Antonio Peralta Sosa hermano del ex periodotero para que en nombre de la sociedad pudiera aperturar una cuenta bancaria en los Estados Unidos vamos a ver y vamos a conversar a ver si ratificamos esto pero es la información que está suministrando a esta hora de la mañana el periódico El Día yo iba a ver por capítulos el número 90 que es el número que está a la izquierda porque vamos a ir saltando de este modo para mostrarles algunos de los elementos fundamentales en esta parte un poco es también conocer cómo operaba los señalamientos digamos que más puntuales de una documentación que es amplísima estamos hablando de 267 páginas si la tienen disponible por favor ese apartado que es el 90 de la izquierda vamos a entrar de inmediato ahí tenemos entre un poquito no busquen el número bajen bajen por favor para yo ver porque no lo veo ese no tiene ningún número señal es muévanse muévanse que yo le voy a decir muévanse muévan sigan moviéndose que no hay número ahí sigan moviéndose sigan 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 miren estamos ahí en el 207 muy lejos del 90 vámonos al 207 arriba al 90 entienden ustedes buscaron página 90 y es el artículo 90 a la izquierda miren en 209 suban sin miedo hacia arriba que está arriba vayan hasta ese punto que es el número 90 para mostrarles un poco también está el 154 que es el hospital Arturo Grullón de Santiago e incluso sacaba el detalle de Intabaco lo pudieron ver en otro proceso de fecha Guzmán coordinador ejecutivo del proyecto del presidente mediante comunicación informó ajá informó al imputado Fernando Rosa que el expresidente Danilo Medina Sánchez en visita realizada a San Pedro de Macorís municipio de Quisqueya instruyó la adquisición de 90 máquinas de coser para ser entregadas en calidad de donación a la asociación de mujeres quisqueyanas y a la construcción de una nave industrial sigan de una nave industrial como consecuencia de esto Juana y de los Santos encargada de compras en fecha 9 de diciembre del 2015 inició un proceso de selección por comparación de precios para la adquisición de 80 tijeras industriales y para eso dirigió comunicación amparadas a las compañías justo a las compañías que son las compañías le solicitó cotizaciones resultando ganador a la sociedad domédica que es a favor de quien se emitió la orden de compra esta compañía es de Alexis Medina todas estas compañías bajo el control y dominio del imputado Juan Alexis Medina Sánchez ofertando montos seguimos montos distintos y se firmó la orden de compras con una de ellas esto fue el aviso o sea el presidente va a San Pedro de Macorís y le dice a las mujeres miren vamos a donarle tal cosa y entonces Fomper organiza el proceso y se lo da al hermano del presidente óyeme en el capítulo número 91 vamos a ver que sigue vamos 91, 92, 93 voy a seguir todos ah bueno eso ya lo vio Kianret este es importante Kianret porque esta es la entidad como ustedes vieron fue constituida en el 2018 y es importante porque por ejemplo te dicen bueno es que era una persona que suplía antes todas estas empresas fueron fueron de alguna manera forjadas formadas durante la etapa presidencial de la cual fueron beneficiarios entonces Kianret es la misma empresa que como les mostré y volvemos al documento original que les mandaba que lo mostramos un poquito antes que recibió un registro del Ministerio de Salud Pública con apenas fecha febrero de este año es decir como distribuidora lo cual le autoriza para hacer negocios y ya empezaba es decir iba como buscando incrementar ya venía la pandemia la pandemia es impresionante la verdad que estamos encontrando si vamos al al número 172 buscado en el mismo orden de ahí vamos a encontrarlo relativo al señor Pagán porque una de las características que esta acusación está planteando es que extralimitó sus límites que no tenía digamos las atribuciones para determinar el equipamiento tal como se hizo y que incluso refiere la posición de un poder que no se ha encontrado eso es lo que está diciendo el Ministerio Público el imputado Francisco Pagán Rodríguez para continuar favoreciendo fraudulentamente el entramado societario del imputado Juan Alexis Medina Sánchez y su compañía en fecha 25 de noviembre del 2019 extralimitando sus funciones legales emite una resolución administrativa que declara la supuesta excepción de la contratación directa de la referida empresa es decir la contrataba de forma directa para la ejecución del presupuesto equipamiento hospital provincial Francisco Gonzalo de la Romana por un monto de 97 millones de pesos seguimos el imputado Francisco Pagán intentando justificar seguimos en el siguiente muévanse al 173 ahí síganme a mí ahí intentando justificar para emitir esta resolución administrativa el equipamiento de forma directa de este hospital a favor de Juan Alexis Medina Sánchez y su compañía de ese acuerdo de colaboración interinstitucional se acogió a esto de que acuerdo de colaboración interinstitucional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Servicio Nacional de Salud y la Oficina de Ingeniería Supervisora de Obras del Estado en fecha 8 de octubre del 2015 no obstante dice hacer el análisis de dicho acuerdo de colaboración se puede constatar que en el artículo segundo el Ministerio de Salud Pública cede a la OISO de la construcción reparación y mantenimiento general de los centros hospitalarios no obstante ninguna parte del acuerdo se establecía que se encargaría del equipamiento es decir hubo un acuerdo pero no dice que ellos sean lo que tienen que equipar es decir dice la acusación Francisco Pagán para favorecer a Juan Alexis Medina Sánchez y su compañía extralimitó las funciones que no le eran compatibles esa es parte entonces miramos pone el acuerdo y todo lo demás que lo va explicando si vamos por favor al número ciento pueden venir conmigo al número ciento cincuenta y cuatro de esta acusación en el mismo orden vamos a encontrar lo que les dije ¿por qué? porque una de las características que vamos a encontrar recurrente en esta acusación es que se que se dispuso de compras que efectivamente no se daban o sea es que se hacían compras y que no se honraba de hecho aparece un papel con respecto al AC30 en la casa de Alexis Medina cuando le allana que habla de que se compró una cantidad y se suministró otra quinientos mil galones pero se habían servido solo ciento sesenta y seis mil por lo que el ministerio público lo considera una estafa fíjense ahí que dice el ministerio público conformó un equipo de investigación para realizar una inspección preliminar en el hospital regional doctor Arturo Grullo provincia de Santiago a los fines de verificar si los equipos médicos inmobiliarios descritos tanto en el presupuesto como en el resumen de ubicaciones firmados por los representantes de Domenical y la OISOE habían sido entregados en el referido centro de salud seguimos en el expediente original del contrato y ahí está el número de contrato remitido por la OISOE además de lo analizado en el oficio mencionado de la Contraloría General de la República se puede verificar que parte del manejo fraudulento era aprobar los presupuestos relacionados al referido contrato y la resolución administrativa sin que los mismos contuvieran la seguimos por favor contuvieran la la identificación precisa de los equipos médicos y de oficina a instalar no señalando la descripción precisa de marca no se señalaba modelo número de serie fecha de fabricación país de origen del objeto ni ninguna otra referencia de individualización estos utilizaban en los presupuestos conduces y en los informes de ubicación términos generales como agitador muscular para bolsa de sangre aspirada de yeso pero no tiene esa característica de definir lo que lo que les permitió valorar valorar con el precio perdón que el entramado entendiera y equipar con los objetos que quisieran hacemos un cambio adiós gracias gracias 文化 Gracias por ver el video.